Le quitamos la piel. ¿Veis? Es que era muy grande, por eso nos ha tardado un poquito más. Y este plato está ya casi, casi listo. Esta salsita la podéis acompañar con unas patatas fritas, están buenísimas. Vamos con el otro tomate. Con carne también la podéis acompañar, como en este cazo, por ejemplo. Buenos tomates. Esto no se lo ponemos porque esto es lo duro del tomate, que no se lo hemos quitado. Solo la carne tiene cita. Bueno, ahora le vamos a cortar lo que es la hierbabuena. Que echa un olorcito... ¡Uy, qué bueno! Luego le vamos a poner la sal y el aceite. Esto igual, ¿eh? Esto lo podéis tener en la nevera metida. Y luego la calentáis y perfecto. Un poquito de sal. Y le vamos a echar un poquito de aceite. Y ya vamos bien, ¿eh? Vamos. ¡Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ya la tenemos lista. Y huele estupendamente. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a terminar el plato. Vamos a empanar lo que son las alitas. Mirad, no sé si la cámara la ha grabado bien, supongo que sí, claro. Las alitas le hemos dicho al carnicero que nos las haga en forma de arbolito. Y esto queda ahora que es una monería. Bueno, vamos a batir el huevo. La vamos a pasar primero por huevo. Y luego la vamos a pasar por harina y pan rallado. Pero en vez de pasarla por harina, huevo y pan rallado, lo que vamos a hacer es una mezcla de pan rallado y harina. Nos va a hacer más cómodo y va a salir estupendo. Bueno, pues vamos a coger dos arbolitos. Y ahora lo que vamos a hacer es la mezcla que tenemos de harina y pan rallado, lo vamos a echar en un plástico que esté limpio. Bueno, eso no hace falta decirlo, ¿verdad? Lo que estoy mirando es que vaya a tener un agujerito. Ahí va. Ahora movemos para que se nos ligue lo que es el pan rallado junto con la harina. Esto, ¿sabéis? Esto lo hago yo mucho también. Bueno, sin pan rallado, claro. Para los calamares, por ejemplo. Los calamares, los chipirones. Ya tenemos el aceite caliente. Y vamos a echar nuestros arbolitos. Vamos a darle un poco más de más fuego al principio. Vamos con el otro. Bueno, que nos coja bien la harina, el pan rallado. Y otro que tenemos listo. Y otro que tenemos listo. Bueno, pues ya tenemos las alitas o los arbolitos. Bien frititos. Bueno, pues ya tenemos terminado el plato. Mira que sencillito y que mono nos va a quedar. Vamos a poner lo que es el puré de patata. Vamos a ponerlo aquí para que nos quede bonito. Vamos a ponerlo aquí para que nos quede bonito. Vamos a ponerlo aquí para que nos quede bonito. Muy bien. Listo. Muy bien. Bueno, ya tenemos nuestros arbolitos Los vamos a poner aquí Muy bien Pues ahora ya le ponemos la salsita Estupendo Y ya dejamos aquí Para el que quiera echarse más Bueno, pues ya tenemos terminado el platito de hoy Las alitas o los arbolitos, como queráis Quedan más graciosos los arbolitos Que nada, que como siempre Espero que os guste Que tengáis buen provecho Recordaros como siempre La página web Y nada, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!